Último bloque aquí en Para Toda Mujer y llega el momento de nuestro chef Mariano Lárez. Mujeres, preparen las verduras, hombres también obviamente, muchos hombres que se dedican a la cocina, preparen el pollito, ¿por qué? Porque Mariano Lárez nos explica cómo hacer mil hojas de berenjena y pollo con salsa de remolacha. Hola Susana, muy buenos días. Hola gente de Para Toda Mujer, una vez más aquí en este espacio para cocinar, para deleitarnos con preparaciones ricas y sencillas. Hoy, ¿qué es lo que vamos a realizar? Un mil hojas de berenjena y pollo, acompañado de una salsita de remolacha. Vamos a ir viendo algunas cositas que ya hemos realizado antes, como por ejemplo con la remolacha. Aquí tenemos todos los ingredientes obviamente, ¿sí? Tenemos remolacha que ya la vamos a hornear como hacíamos antes, una pequeña cruz arriba y abajo, papel aluminio y al horno. Berenjena con cáscara y todo, vamos a cortarla en láminas finitas. Entonces, pollo, que yo ya lo tengo hervido, así que lo único que voy a hacer es deshilacharlo o picarlo o procesarlo, si ustedes quieren, como les guste. Huevo, queso sardo, crema de leche y vino blanco. Para el vino blanco, para nuestra salsa de remolacha. Manteca para los moldecitos. Entonces, con lo primero que vamos a empezar, que es lo que más tiempo nos va a llevar, va a ser con la remolacha. Limpia, sin nada de tierra, con esponjita, cortamos la parte de la raíz, o sea, la parte que tiene la puntita fina, hacia abajo y hacia donde están las hojas. Entonces, cruz arriba, cruz abajo y papel aluminio. Ya lo tenía cortado y listo. Un chorrito de aceite de oliva. De un lado y del otro. Sellamos, si gustan, pueden poner una lámina de ajo y unas hojitas de tomillo, perejil, albahaca, algo que saborice. No va a dar, que aromatice, perdón, no va a dar sabor, sino va a dar mucho aroma. Por un lado, bien, eso, ya tengo otras empaquetadas y listo. Y lo que hago es llevarlo al horno para la cocción. Bien, ahora vamos con nuestras berenjenas. Una bandejita. Un poquito de sal. No vamos a preparar mucha cantidad, con una berenjena va a estar bien. Esto está bien para una entradita distinta. O también pueden acompañarlo con unas ensaladitas ricas y frescas. Bueno, láminas finas de la parte redonda. Como este va a ser mi molde, me va a ser más práctico para ir colocando adentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas rodajas? Las vamos a grillar después. Las vamos a cocinar sobre una sartén. La vamos a grillar con un poquito de aceite de oliva. Previo, antes a esa grillada. Lo que vamos a hacer es colocarlos en una plaquita de acero o de aluminio, o un bol de plástico. Le vamos a colocar sal. Para retirarle todo el ácido que tiene la berenjena. Para que sea más agradable a nuestro paladar. No le mezquinen sal aquí ahora. Después lo vamos a enjuagar bien, no va a haber problema. Y así dejamos que repose para que largue todo el ácido. Bueno, eso por un lado. Por otro, vamos a preparar los moldecitos. Manteca, molde, papel aluminio para tapar la parte de abajo. Las buscamos. Primero vamos a enmantecar. Colocamos ahí papel aluminio. Colocamos ahí papel aluminio. Colocamos ahí papel aluminio. Bien. Colocamos un poquito de manteca en la base. Vamos con otra parte de nuestra preparación. Volvemos aquí nuestra tablita. En un bol. Lo que vamos a hacer. Vamos a rallar un poco de queso. Un poquito de sal. Si quiere le pueden agregar un poquito de nuez moscada. Una puntita de clavito. Le va a quedar nuevo. Vamos a colocar un huevo y medio. Antes que un huevo, aquí tengo una yema. Vamos a colocar primero esta yema. Vamos a hacer un cambio de último momento. Vamos a agregar otra yema. No vamos a utilizar el huevo entero. Va un poquito de clara, no hay problema. Colocamos un costado. Crema de leche. Una cucharada aproximadamente es... Esta va a ser la base que nos va a ayudar a que ligue nuestro miloques. Vean ahí la textura que tiene. Pueden agregarle también, si no quieren, crema de leche. Lo que podemos hacer es una salsa blanca. Y después incorporarle la salsa blanca aquí. Bien, ¿cómo vamos a hacer con el pollo? Simplemente vamos a picarlo un poco. A trozarlo un poquito más. Groseramente. Yo lo he hecho hervir con... Un poquito de laurel con una ramita de cuello. Un poco de albahaca, unas hojitas de albahaca para que saborice el pollo. Y sal, obviamente. Nuestras berenjenas ya van a estar. Entonces las vamos a lavar y vamos a continuar con el trabajo. Entonces, ya tenemos nuestras berenjenas. Ven como están tiernitas. Ya les he retirado el exceso de sal bajo el agua. Las he dejado de escurrir un poquito. Y ahora a mi preparación... Sí, le voy a agregar un poco de pollo. Directamente aquí le voy a agregar. Entonces me parece que le va a hacer falta un huevo más. Eso vamos viendo, vamos regulando de acuerdo a la cantidad de materia que le vayamos agregando. Entonces, un huevito más. Adentro. Y a mezclar. La consistencia que tiene que tener, tiene que ser bastante fluida. Una pasta bastante fluida. A ver, ahí. Hemos agregado sal. Hemos agregado pollo y huevo. Rectifiquemos sal. Y un poquito de pimienta. Mezclamos. Ahí y estamos. Bueno. Moldes enmantecados. Vamos a colocar. Busquemos una rodaja grande. Esta es medio gruesa. Hay que tratar que sean lo más parejas posibles en cuanto al espesor. Sí. Para que se cocinen parejo. Vamos a ponerlo ahí. Otra. Un poquito más abajo. Vamos armando las dos en simultáneo. Una cucharada. Una cucharada. Una cucharada. Un poquito más. Otra rodaja. Así como está, no importa que se basque, que sobresalga un poco. Así como estamos. Así como estamos. Entonces vamos a llevar directamente al horno. Sí. Hasta que se cocine nuestra berenjena. Colocamos en el horno y continuamos con la salsa de remolacha que ya tenemos listas. Sí. Las mismas ya las hemos sacado del horno. Ahí están enfriándose un poquito para poder pelarlas. Aquí tenemos nuestras remolachas. Miren cómo quedan. Las apretamos. Están bien tiernitas. Bien tiernitas. Vamos a procesar. Vamos a pelarlas primero. Todo el sabor de la remolacha. El dulzor que tiene. Dulzor. Esa palabra no debe existir. Pero bueno. Queda bien en gastronomía. Es lo que vamos a hacer. Vamos a procesarlas. Vamos a agregar un poquito de vino blanco. Lo vamos a cocinar. ¿Para qué lo vamos a cocinar? Este puré, esta salsa. Para que ese vino que le hemos agregado se evapore el alcohol. ¿Sí? Pero a la vez que nos deje la fluidez para que quede una linda salsa. Podemos agregarle también crema de leche. Si gustan. Pero yo como ya le hemos agregado a la preparación anterior la crema. No le vamos a poner más. Y solamente un poco de vino. Procesadora. Mixer. Y a trabajarlo. Lo voy a envolver por las dudas. Así no me salta. Siempre conviene trabajarlo. Cuando trabajamos con este aparatito. Con un poquito de líquido. Para que no trabaje el seco. Y no nos trabe. No se traben. Las cuchillas. Entonces. Ya tenemos esto aquí. Vamos a. Directamente el fuego. En una ollita. En una sartén. Para cocinarlo. Y terminar nuestra salsa. Está bastante. Espeso todavía. Entonces. Como les había dicho. Vamos a poner un poquito de caldo. Una copa. Pongamos una copita. Que no quede nada. Y lo dejamos cocinar. Hasta que. Nosotros sintamos. Que el aroma. A vino. Sí. Toda la acidez. De esa que le ha sumado el vino. Se haya evaporado. Se haya. Cocinado. Qué tiempo nos va a llevar eso. Calculamos unos. 10 a 15 minutos. Un fuego. Bajo. No quiero que se me evapore. Muy de golpe. El líquido. Sino que quiero que se vaya. Calentando el alcohol que tiene. Por el vino. Y se evapore eso. Muy bien. Dejamos cocinar ahí un ratito. Y seguimos después con nuestra preparación. Ya hemos sacado. Nuestros. Miloja del horno. Sí. Con un cuchillo finito. Lo que hacemos es. Primero. Suavecito. Vamos cortando. Vamos despegando los bordes. Como pueden ver. No salen mojados. Así que. Es la humedad propia. De la cocción. Vamos a ver que se despegue de la base. Damos vuelta. Giramos. Muy bien. Ahí está. La base lista. Afuera. Y estamos ahí. Bien. Vamos a nuestro plato. Una bonita entrada. Con una salsa. Bien colorida. Falta un verdecito. Vamos a utilizar un poquito de perejil fresco, pero a la vez seco. Entonces tenemos ahí un miloja de berenjena y pollo con una salsa de crema de remolacha. Para una linda entrada, bien nutritiva, saludable, distinta a lo que siempre comemos. Puede servir también para acompañar un buen bife de chorizo, un bife de pollo o con pescado, porque no. La salsa ya va a estar aquí en mi guarnición, entonces no tenemos que precisamente hacer una salsa para la proteína. Espero que les guste, que lo hayan disfrutado. Prueben y nos vemos en el programa que viene. Muchas gracias a Mariano Lárez por explicarnos cómo se hace este miloja, que por lo que vemos está espectacular. Nuestros camarógrafos que van, sí, para poder aprender todo esto, salen chochos después de Mariano Lárez. Así que bueno, muchas gracias a él. La próxima semana vamos a estar con el sorteo de Vale Cura para todo lo que tiene que ver el tratamiento de la piel y si ustedes quieren cama solar también. Así que empiecen a participar desde este momento por el sorteo para la próxima semana para el spa de Vale Cura. Y obviamente que todo lo de Mariano Lárez, todo lo de Lili Palacio, todo a través de YouTube en Canal 14 de la Mujer y en el Facebook de Para Toda Mujer. Y ahora sí, gente, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana y que tengan un hermoso 21 de septiembre, que comiencen bien para arriba la primavera. Chau, gente. Chau, gente. Chau, gente.